8 personas que nacieron con modificaciones extrañas en el cuerpo. El nacimiento de un bebé es motivo de celebración, aunque en ocasiones surgen anomalías que generan asombro y temor, aun en los mismos padres de la criatura. Sin embargo, con amor y ayuda especializada, estos pequeños lograron superar la adversidad. Un chico con un lunar gigante en la espalda, la niña con 8 extremidades y una bebé con las piernas pegadas. Conoce estos y otros extraños nacimientos. Número 8. El chico tortuga. Un pequeño nacido en Colombia, llamado Didier Montalvo. Sufría de una rara condición que le hizo ganar el sobrenombre del chico tortuga. Didier nació con una especie de joroba, a la manera del personaje de Quasimodo, aunque realmente se trataba de un lunar gigante sobre la espalda. El lunar creció tanto que, para algunos, parecía el caparazón de una tortuga. A pesar de este enorme problema, Didier quería ser un chico como cualquier otro, y este gigantesco lunar no le impedía jugar y divertirse como otros niños de su edad. Cuando por fin recibió una ayuda financiera del Reino Unido, en 2011, Didier recibió un tratamiento especializado donde se determinó su enfermedad, melanocitosis dérmica congénita. Gracias a un renombrado cirujano plástico llamado Neil Bustrot, quien realizó la operación, Didier tuvo la oportunidad de crecer como un chico normal. Según Bustrot, el problema de Didier era tan serio que era como si tuviera un pesado saco de patatas en sus espaldas todo el tiempo. Si no hubiese llegado a tiempo la ayuda para este niño colombiano, con el tiempo hubiese empezado a sufrir otras complicaciones, como problemas en las articulaciones y la deformación de la columna, entre otros. Número 7. Lashmi Tama. Es una chica india nacida en 2005 en la ciudad de Villar. Lashmi tiene cuatro brazos y cuatro piernas. Esta chica tiene una gemela parásito adherida a su cuerpo que no alcanzó a desarrollarse por completo. Esta gemela parásito no llegó a desarrollar una cabeza y un tronco normales, causando en Lashmi la apariencia de tener cuatro extremidades. Los padres de Lashmi son gente muy humilde, que gana menos de 40 rupias al día, pero gracias a la cooperación internacional fueron capaces de recaudar lo suficiente para realizar una operación en su hija. Sin embargo, antes de la cirugía, la pequeña era venerada en su aldea como la reencarnación de una diosa india de la abundancia, debido a que su condición recordaba sus característicos cuatro brazos. Esto hizo que Lashmi fuera conocida en toda India, y hasta los padres recibieron una oferta económica para exhibir a la niña en un circo itinerante. Por su suerte para la pequeña, esto no era lo que los padres de Lashmi querían para su hija, por lo que optaron por brindarle una vida normal, facilitando su operación que fue todo un éxito. Número 6. Tiffany George. Las sirenas generalmente hacen parte de los mitos y las leyendas, aunque existe algo llamado el síndrome de la sirena o sirenomelia, y es bastante real. Esta condición hace que el bebé nazca con sus extremidades inferiores fusionadas, dándole una apariencia similar a la de una sirena. El síndrome no es solo un problema estético para quien lo padece, sino que también puede afectar seriamente a varios órganos del bebé, poniendo en riesgo su vida. Esta deformidad ocurre en uno de cada 60.000 nacimientos y tiene un origen genético, aunque no se descarta que también sea causado por problemas durante el embarazo. La pequeña Tiffany George es uno de los raros casos de supervivencia al síndrome, ya que tuvo la suerte de que su condición no fuera tan grave y sus órganos vitales se mantuvieran en perfecto estado. Con pocos años de vida, Tiffany pudo ser operada para la separación de sus piernas, una intervención que culminó de manera exitosa, a pesar de que nunca pudo caminar como una persona normal y tuvo que utilizar silla de ruedas. La chica finalmente falleció en 2016 a la edad de 28 años, siendo una de las personas con sironomeria más longevas de la historia. Número 5. Ann Ki. Muchos de nosotros tenemos marcas de nacimiento como pequeños lunares o manchas en algunas zonas del cuerpo. ¿Qué haría si nacieras con una marca que te cubre casi la mitad de la cara? Esto fue lo que ocurrió con un bebé de China. Este pequeño nació en la provincia de Jinglin. Sorprendió a los médicos con una curiosa y peluda marca en la parte superior derecha de su rostro. Esta marca no hizo sino crecer desde su nacimiento, provocando el bullying y la estigmatización por parte de sus vecinos y de sus compañeros de escuela. El pelo del lunar crecía tan rápido que los padres de Ann tenían que cortarlo con frecuencia y en ocasiones lo peinaban como si hiciera parte del cabello del chico. Durante una época, al no poder realizar una operación para Ann por los elevados costos de una cirugía plástica, los padres de Ann llegaron a pensar que el cabello largo podría ser la solución a los acosos de otros chicos, dejando que el pelo cubriera la zona deforme de su cara. Por fortuna, al igual que en otros casos, la cooperación de organismos internacionales le dio una nueva oportunidad a Ann Ki, permitiéndole tener una cirugía reconstructiva que su familia nunca hubiera podido costear. Número 4. Evan Fastiano. Evan Fastiano sufre de un desorden genético llamado ictiosis arlequín, una enfermedad que se caracteriza por escamas grandes y gruesas que aparecen en toda la piel. Los enfermos también nacen con los párpados volteados, por lo que en lugar de ojos, se observan los párpados totalmente rojos. Este tipo de ictiosis es una seria amenaza para la vida y pocos bebés logran sobrevivir al primer día de nacidos, por lo que el caso de Evan es toda una muestra de fortaleza contra la adversidad. Gracias a los avances médicos, personas como Evan tienen la posibilidad de vivir vidas más largas y saludables. Por causa de la enfermedad, Evan estuvo ciego durante varias semanas después del parto y tuvo que estar hospitalizado por varios meses. Hasta el día de hoy, Evan y su familia siguen luchando contra la enfermedad, aplicando tratamientos dermatológicos y removiendo las escamas que crecen en su cuerpo a diario. Estos tratamientos son bastante dolorosos y hacen que el chico no pueda llevar una vida completamente normal. Los expertos aún buscan una cura definitiva para este mal y es posible que las oportunidades para personas como Evan de superar la ictiosis arlequín sean muchas más en el futuro. Número 3. Antonio Alfonseca. Es un ex-béisbolista dominicano que jugó con un gran desempeño en la Liga Mayor de Béisbol de los Estados Unidos. Gran parte de su carrera se desarrolló en el equipo de los Philadelphia Fields, donde jugó hasta el año 2007. También dejó gran recordación en equipos como los Marlins de Florida, los Chicago Cubs y los Texas Rangers. Lo que lo hizo tan especial es el dedo extra que tenía en cada una de sus manos y en sus pies. Esta condición se conoce con el nombre de Polidactilia e hizo que fuera apodado como el Pulpa Alfonseca, algo que realmente lo enorgullecía. El abuelo de Antonio y otros miembros de su familia padecieron de la misma condición, la cual nunca consideraron como una discapacidad, sino como un emblema familiar. Muchas personas con un dedo extra se someten a cirugías reconstructivas para removerlo. Sin embargo, Antonio cree que esta condición era una ventaja para su carrera como pitcher, lo que quizá le facilitaba agarrar más fácilmente algunas bolas complicadas en medio de un juego. La única condición con la que tuvo que luchar Antonio durante su carrera fue el sobrepeso, lo que sin embargo nunca fue un impedimento para que brillara a sus anchas. Número 2. Ruby Ardolf. Ruby es un adolescente con una condición genética bastante rara llamada síndrome de Estrón. Esta enfermedad causa problemas de visión, microcefalias, problemas intestinales, crecimiento lento y problemas de desarrollo. Según se cree, se origina en la gestación y su síntoma más visible es que parte del intestino es inexistente y otra parte está conectada a una de las arterias principales. Esta condición es tan rara que solo 15 casos, incluyendo el de Ruby, han sido documentados en la historia de la medicina. La microcefalia que padece Ruby debido al síndrome de Estrón hace que tenga un cerebro más pequeño de lo normal, lo que afecta gravemente sus capacidades cognitivas. Lejos de entristecerse por sus padecimientos, Ruby sonríe todo el tiempo y recibe el amor incondicional de su madre, quien ha creado una fundación para mejorar su calidad de vida y contribuir en la investigación de la enfermedad. Número 1. Paisley Morrison. Paisley Morrison es una chica estadounidense que sufre de un raro desorden genético llamado síndrome de Bedwick-Wiedemann, en honor a su descubridor. Esta enfermedad hizo que Paisley naciera con una lengua mucho más grande de lo normal, tanto que ni siquiera tenía espacio suficiente dentro de su boca. Lo que se sabe hasta el momento sobre este extraño padecimiento es que sus causas son genéticas, ya que quienes lo tienen presentan anormalidades cromosómicas. También puede causar crecimiento anormal en otras partes del cuerpo y cáncer en los riñones. Aunque los enfermos pueden crecer como adultos sanos con el paso de los años, incluso con cirugías reconstructivas, era posible que Paisley desarrollara dificultades para hablar en años posteriores. Después de una primera cirugía, la lengua de Paisley creció de nuevo. Fue necesaria una nueva operación para que pudiera respirar y alimentarse normalmente. Hoy, gracias al cuidado de profesionales de la salud, Paisley es una chica perfectamente sana y muy sonriente, por lo que su gran lengua será tan solo una anécdota que quedará en el pasado. ¿Qué opinas de estos increíbles casos? ¿Conoces más personas con extrañas modificaciones desde su nacimiento? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.